¡Suscríbete al canal! Para tu deseo que debería haberse vuelto realidad Realidad, realidad ¿Por qué aún esperas dentro de esa jaula? ¿Es que acaso no piensas salirte de ahí? Aunque el candado que ata la puerta yo llegase a quebrar La luna se alza El viento se sale en la noche Y ese pasado desvanecido yo lo voy a borrar Si tu deseo ese es Futuro eterno Y ya va a partir del día de hoy sobre mi ser Y mi corazón ilumina con tu luz Lo que se ha quebrado hoy lo vamos a conectar Mientras buscamos el sol Chica Esperanza Por hoy y siempre ¡Suscríbete al canal!